Es un tipo de software en el cual el software se desarrolla en base al aporte de muchos desarrolladores y cada desarrollador lo que hace es compartir su trabajo con los demás y bueno, cada aporte de un desarrollador está disponible para toda la comunidad y en base a eso se va construyendo ladrillo a ladrillo, digamos, las distintas aplicaciones. ¿De qué países vienen? Fundamentalmente Argentina y Brasil. ¿Y cómo está Uruguay en ese aspecto? En Uruguay estamos muy bien posicionados, como en todo lo que es la industria del software, estamos muy bien posicionados y estamos al nivel de los países más avanzados del mundo en esta materia. Son charlas en las cuales los especialistas en distintas materias o en distintos desarrollos vienen a exponer y así, bueno, después se realiza un intercambio fuera de las propias conferencias, se realiza un intercambio de ideas entre los participantes, lo cual siempre es muy bueno porque se conoce, se intercambia información y se establece en contacto para futuros trabajos, desarrollos.